¡Cumpleaños! Dice que te mando un beso grande. ¡Ah, qué bárbaro! Señoras y señores, ¿ustedes qué dicen? Y ahora lo vamos a polimizar, pero ¿alguien encendió la mecha? La princesa Letitia Darmer encendió la mecha sobre la discusión sobre si Punta del Este sigue teniendo glamour o no. Bueno, según Letitia Darmer, la princesa Letitia Darmer, nada más ni nada menos, la tienen todos, obviamente, y glamour es un referente, uruguayo referente, también de Punta del Este. Una divina. Una divina, una divina. Bueno, ella dice que se ha perdido el glamour en Punta del Este. En una nota para FM Gente, dice que, bueno, ella estuvo en el Miss Atlántico Internacional y que no podía ser que vio a gente con shorts y chancletas, señores, que eso no puede pasar. Más precisamente, bueno, sus palabras fueron, cuando uno se prepara para salir o te invitan a un lugar, lo menos que uno puede hacer es ducharse y vestirse un poco. Ponerse una buena camisa, limpia, un pantalón que todo el mundo puede tener y un par de zapatos. Fuerte, ¿eh? Fuerte. Creo que tiene razón. No, obviamente, tiene razón. No puede ser pegado un baño para la palita y sí. Pero lo que pasa es que ahora se usa, la gente, por más que tenga dinero, se usa esa onda relajada. Sí, es lo que se llama el... Ahora es como que cambió el glamour. O sea, si viene el glamour capaz que se ve en otras generaciones, en su generación es un poco más grande. Hay una nueva moda que se llama Norm Corp, que lo están imponiendo también las celebridades de todo el mundo, que vos las ves como de remerita, así como decía... Tatuado, despeñado. Como decía Virginia, súper cómoda, más bien hondera. Bueno, está bien. Pero quizás hay gente que no quiere apuntar al glamour, y también tenés a los lambers sexuales, los ubicados, y esa onda como Ben Affleck, así que medio desprolijo, que en realidad se preparan para eso. El glamour ha cambiado, ha cambiado. Tengo una definición del glamour, parece que viene de una palabra antigua inglesa y que habla de los poderes de hechizar a los demás y de fascinar, ¿no? Un aura como mística. El glamour es esa cosa etérea, ¿no? Que uno lo puede tener o no. Yo, de todas maneras, entiendo lo que dice Leticia, lo comparto en parte. Soy a veces de las personas que no me fijo mucho en la vestimenta y no me molesta. Yo sé si festejo un cumpleaños o voy a una fiesta muy importante y me caen de sudo chancletas. Nunca, te juro, que me ha pasado que no soy de decir, ay, no, este atuendo no es para... Me parece que lo más importante es que la gente se cómoda en el lugar. Pero también es un tema de, o sea, si la persona hace un evento, hace una cena, no podés caer de llor y chancletas, porque a mí me parece que es una falta de respeto para el organizador. Vos que estuviste en este evento de Misa Atlántico Internacional, ¿viste un poco la gente...? Yo vi mucha elegancia, pero es verdad también que yo estaba trabajando frente a cámaras y no estaba mirando todo el tiempo al público presente. Seguramente Leticia Arendt, que era presidente del jurado, lo observó mucho mejor que yo. Y también, obviamente, tiene otro ojo que yo, y lo admito, ¿no? Yo repasaba ahí, y repasamos acá, afuera de cámaras, ¿no? Personas con glamour en Uruguay. Llegamos en acuerdo, por lo menos a dos nombres, ¿no? Que son gente que tiene glamour propio. Victoria Rodríguez, lo contigo, es una persona que es glamourosa, de pies a cabeza. Y Alfredo Llegaray es otro. También. Julia Moller. Julia Moller. Susana Bernic, la diseñadora. Ahí mismo lo estamos viendo, que el glamour existe en personas mayores también, ¿no? O sea, no es que estamos citando nombres a los cuales... Ah, Victoria no es mayor. No, Victoria es... Maravilla es arena. ¿A vos te gusta? ¿Verdad? Hay gente que es glamourosa, igual para mí, de Sol Chanchetas. Hay gente que es la actitud, es la educación que tiene uno. El glamour va con la actitud, como vos lo decís. No es solo vestirse bien, ojo, que no es lo mismo glamour y pinesa, ¿no? Pero tenés pura actitud, te ponés una musculosa a tu agujereada, o sea, por más actitud que tengas, vamos viendo la situación. Por ejemplo, alguien que hoy va a estar formando parte de este programa, porque hay un texto de Gustave Lust, ¿no? Este es fashionista, ¿no? ¿Eso lo ve a una persona con glamour? Yo lo veo más como una onda extravagante, al estilo Lady Gaga. No sé si es glamouroso, creo que no entra dentro del concepto, pero es un estilo propio fashionista, sí, por supuesto. La otra que me parece es Cristina Morán. Yo lo veo glamour a Cristina Morán. ¿Quién, perdón? Cristina Morán. Cristina Morán. Carmen Morán, la hija también. Claro, pero convengamos que nos fue difícil armar una lista de gente glamourosa en Uruguay. Patricia Wolf para mí es glamourosa, pero además... Pero tiene un estilo muy relajado. No sé, es muy elegante. Elegante, no sé si glamour le calza. Para mí es elegante. Es una diosa. Para mí es elegante. Es muy elegante, por eso de glamour, no sé. Como que glamour yo decía que no iba muy a la mano de los finos, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Elegancia, cinesa, glamoroso. Es glamorosa. Es glamorosa. Es glamorosa, sin duda. Claro, pero no pasa únicamente por la cantidad de dinero que gastas en ropa. No. Si no, cómo la lleves. Exactamente. Y tú, no sé, yo va con un alendelón de chalina blanca y el pelo como camina para atrás, un tipo que insultaba así como en la ansia, ¿no? Sí, Jackie Kennedy también. Y tiene que ver con el sex appeal también y muchas cosas más que son difíciles de... Así que esa es la opinión de Letita Dara, me dije, se murió glamour en Punta del Este. Se ha perdido exactamente. Lo mató, lo enterró. Se ha perdido y que por favor Uruguay dice así, que se pongan las pilas, que se pongan las pilas y que la gente se prepare más, que esté más tiempo... Enfrente del Espejo, que se vista mejor y para más las ocasiones se ven cómoda, ¿no? Ah, sí, sí, cuando la situación lo amerita... Así que uruguayos a ponerse las pilas y a un Letita Dara, ¿no? Este, dejemos... Este tema vayamos a novedades del maravilloso mundo de la radio.